Esta mañana de paseo con la gente me encontré El lechero y el gartero al policía saludé Detrás de cada ventana y puerta reconocí Mucha gente que antes ni siquiera las vi Viva la gente, las hay donde quiera que va Viva la gente, somos los que nos gusta al mar Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación Había menos gente difíciles y más gente con corazón Había menos gente difíciles y más gente con corazón Gente de las ciudades y gente de los que nos gusta Como un bar ejército, somos los que nos gusta al mar Venía a mi puesto y en la puestidad Había menos gente difíciles y más gente con corazón Viva la gente, las hay donde quiera que va Viva la gente, somos los que nos gusta al mar Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación Había menos gente difíciles y más gente con corazón Había menos gente difíciles y más gente con corazón Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal Más no dejes que ninguno ataque el agua y el mal Amalos como son y lucha por mi ser Los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran Viva la gente, las hay donde quiera que va Viva la gente, somos los que nos gusta al mar Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación Había menos gente difíciles y más gente con corazón Había menos gente difíciles y más gente con corazón Viva la gente, las hay donde quiera que va Viva la gente, somos los que nos gusta al mar Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación Había menos gente difíciles y más gente con corazón Había menos gente difíciles y más gente con corazón